A las tres menos cuarto, sonó el teléfono. El Q4, sentado en un butacón, te hallaba digeriendo tranquilamente el esplendido almuerzo y sin moverse, aguardó a que el fiel Jorge atendiera la llamada. —¡Eh bien! —dijo cuando Jorge, con un espere un momento, señor, dejaba el auricular. —¡Es el inspector, monsieur! —Puero acerció el receptor a su oído. —¡Eh bien! —dijo. —¿Cómo le va? —¡Eso a usted, Puero! —Me han dicho que esta mañana fue al dentista. —¿Es cierto? —Puero murmuró. —¡Scotland Yard! ¡Lo sabe todo! —A un llamar al mole de la reina Carlota número 58. —Sí, la voz de Puero había cambiado. —¿Por qué? —Fue una visita entrascendente. Quiero decir que no fue allí con el propósito de irritarle. —Naturalmente que no tuvo que arreglarme tres muelas, si eso es lo que le interesa saber. —¿Le pareció que estaba del mismo humor que siempre? —Yo diría que sí. —¿Por qué? —La voz de App no se alteró al decir. —Porque poco rato después se disparó un tillo. —¿Qué? —App dijo irónico. —¿Se sorprende? —Sí, francamente. App seguía hablando. —No estoy muy satisfecho. Me gustaría hablar con usted. Supongo que no le importa. Venía por aquí. —¿Dónde está usted? —En la calle Reina Carlota. —Me reuniré con usted inmediatamente. —Prometió Puero. —Un agente le abrió la puerta del número 58. —Preguntó a Repetuso. —Misor Puero. —El mismo. —El inspector está arriba, en el segundo piso. —¿Sabe dónde es? —Estuve aquí esta mañana, repuso Erquio Puero. —Tres hombres hallabanse en la habitación. App levantó la cabeza al entrar el detective. —Celebro verle Puero. —Ahora íbamos a levantar el carácter. —¿Quiero verle primero? —Un hombre con una cámara fotografía que se hallaba arrodillado al lado del muerto se levantó. —Puero aproximó. —El cuerpo estaba tendido cerca de la gemenea. El cadáver de Mr. Molly estaba exactamente igual que en vida, a excepción de un agujero enegrecido en su sien derecha. —Cerca de su mano extendida veis un revólver de reducido tamaño. Puero meñeó la cabeza con pensar. —App dijo, —Está bien, podéis sacarlo ya. App y Puero se quedaron solos. —El primero dijo, —Hemos terminado con los formulismos o huellos dactilares y demás diligencias privadas. —Puero sentarse diciendo, —Cuénteme. —Hab humedició sus labios para decir, —Puero hablar disparado el mismo. Probablemente se suicidó. En el revólver solo hemos encontrado sus huellos dactilares. —Pero no me doy por satisfecho. Bueno, para empezar, parece que no existe razón alguna para que se suicidara. —Ya está. Bien, también ya. Suficiente. Ahora, te voy a hacer algunas preguntitas sobre tu libro, ¿ya? —Sí. —¿Cómo se llama tu libro? —La muerte visita al dentista. —¿Eh? —La muerte visita al dentista. —¿De qué se trata tu libro? —Porque me gusta un libro que es misterioso y es simplemente, no sé, que es misterioso y tiene acción. —Ah, por eso. —Sí. —Ah, muy bien. ¿Y cuál es el mensaje del libro? —Creo... —O moral o mensaje. —Bueno, creo que al, 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 este parte en el libro, en el, empieza, en la primera parte, hasta aquí hay un, un hombre que está, un dentista que, que hacer un accidente porque, ah, el, la dentista da, ah, da un, ah, un, ah, un sedativo de un, ah, paciente y, ah, ah, se muerta, el paciente se muerta. —Se muere. —Se muere. Y, ah, ah, después, ah, de poder visitar al dentista, ah, creo que tres o cinco, ah, pequeños horas, ah, ah, luego puedo, ah, ah, recibir un, ah, llamar para, ah, para, ah, por el telefono que, ah, ah, el, el investigador de la muerte, ah, del, este, ah, ah... Dice que, dije, dice que Mr. Mollet, la dentista, está asesinado, pero después de que Mr. Cuaro llega a la casa, cree que el asesinado está un suicida. Se suicida. No es un asesinado. ¿Te gusta la historia? ¿Te parece interesante? ¿Es interesante? Sí, está interesante. ¿Para ti? Para mí. Pero antes de esta pregunta, al próximo punto no creo que hay una moral de la historia. Claro. Pero ¿te parece interesante a ti? Sí. ¿Por qué? Porque, que yo dije antes, me gusta una novela de misterioso y acción y me gustan las muertes y otras cosas. ¿Verdad? Muy bien. ¿Recomendarías este libro a alguien? Es muy difícil porque hay muchas diferentes palabras que yo no sé, pero para todo libro es un buen libro porque es muy interesante. ¿Quién es el autor o autora? Agatha Christie. ¿De dónde es? Yo no sé. Agatha Christie. ¿No es una estadounidense? No. 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 ¿Quién es? Agatha Christie. Agatha Christie es la escritora del misterio más conocida de todo el mundo. Sus obras han vendido más de mil millones de copias en la lengua inglesa y mil millones de otros cuarenta y cinco idiomas. Entonces, este libro era en inglés. Es traducido a cuarenta y cinco otras lenguas, ¿ya? Según datos de la ONU, solo es superada por la Biblia y Shakespeare. Ella es una escritora muy conocida, ¿ya? Pero no dice de dónde es. A ver, su carrera como escritora recorrió más de cincuenta años con sesenta y nueve novelas. ¡Ah! Sesenta y nueve novelas. ¡Mucho! Ella es una escritora muy... ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Fue también la primera... Su es de inglés, sí. Ella es escritora con su economía. Fue también primera de las dos subformidades. Porque tengo un videojuego de un libro de Agatha Christie. Creo que se llama And Then They Were None. Pero tengo el videojuego para usted. Ya, mil novecientos setenta y seis. Interesante. No dice de dónde es Agatha Christie, pero yo creo que es estadounidense, no sé. Pero ella escribe en inglés, pero sus libros han sido traducidos por todo el mundo, ¿ya? Y su fuerte es la novela. Entonces, es un buen libro. Sí. Ahora, ¿cuán seguido lees? ¿Cada cuánto lees? ¿Lees todos los días? ¿O lees cada otro día? ¿Una vez a la semana? ¿Nunca? A veces, cuando yo puedo leer, voy a leer, pero es muy difícil para mí, para concentrarme de leer en inglés también. Pero, a veces, en el álbum, cuando mi mamá y yo vamos a la escuela, o a veces, en la clase, o otros tiempos pequeños, voy a leer. Pero está difícil para, para sentar, sentarlo y leer para un tiempo grande. Entonces, no lees. No, lees. Pero un poco. Un poco, sí. Ok. ¿Qué vas a hacer para mejorar? Para mejorar. Ah, necesito, ah, necesito crear un tiempo de, ah, en, ah, algunos días que yo voy a leer y que, ah, no voy a hacer nada. Y, ah, para los días, 50 o 10 minutos en cada día que voy a leer. Es importante que leas. Sí. No en el coche. ¿No en el coche? No, porque afecta la visión, etc. Eso es lo que dicen mucho. Cada persona es diferente. Yo le, yo le, ah, cuando, ah, yo leo cuando, ah, tengo tiempo. Y, a veces, es, ah, difícil para tener tiempo. Cuando estoy muy cansada a las noches y estoy, ah, 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 necesito hacer, ah, tarde en las, en las mañanas. Pero esta es tu tarea de español. Sí, pero esta de leer. Y, ah, 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 ah. Ok, entonces vamos a hacer un plan, ya, y el plan es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Sí. Porque, entonces, delante de la semana necesitas un día libre. Que tú eliges. No tiene que ser sández. Sí. Sí. Para mí, bueno, esta vez. Ah, dos.